Mirad qué pedazo de ruleta Estas es de las difíciles, gente Yo con 9K, ¿no? Porque le voy a recargar, le voy a recargar No se preocupen Eh, ¿por qué me sale? Mirad el casquito No, le voy a meter más, le voy a meter más Le voy a meter más Mirad el casquito, gente Por eso la gente le decía Cuando vino el casco de pinchos Tranquilos con el casco de pinchos No se emocionó Cuando salió la UG dije Tranquilos, no se emocionéis mucho Que va a venir la ruleta de honor Y viene con unas skins muy gordas Ha salido Ha salido la oferta de compra de UCs Y le voy a recargar Ahora le recargaré por la página que promociono yo En plan, para que así la gente vea Le voy a recargar ahora 8100 A mi cuenta Que no me equivoque ¿Es seguro? Estoy recargando mi cuenta Ahora mismo, mira ¿Vale? Me sale ya lo de gracias por su pedido Gracias por su pedido Mira, me sale ahí A ver cuánto tarda en llegar No, no, mira Ya me han llegado Ya me han llegado Ya me han llegado Este vídeo está sponsorizado por Eneva El sitio web que yo utilizo Para recargar mis UCs El sitio más fiable que he encontrado Puesto que es distribuidor oficial De Pumovil No te pueden banear la cuenta Y además Desde el enlace que te voy a dejar En este vídeo Y en todos mis vídeos Vas a obtener un 10% de cashback Así que si tienes que recargar un UCs Al menor precio posible Acuérdate Que tienes el enlace En todos mis vídeos Si voy a la zona de eventos O sea, la zona de ofertas La compra de regalo Se me ha completado ¿Veis? He recargado por Eneva Y se me ha completado O sea, no hay problema Para que la gente que recargue No tiene ningún problema Porque también te sirve ¿Sabes? Para Para la esta Me han llegado Recogemos los UCs Y me faltan 50 dólares Que voy a recargar O más De hecho Deberíamos de ir rápido Antes de que se nos agoten Loco Ay, me faltan unos poquitos Bueno, las voy a recargar ahora Así que Por favor ¿Qué creen que me va a salir? Sica, 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 sica Sica Podían haber sido 3.000 o 4.000 Perro Podrían ser 3.000 o 4.000 Cabrón Esto está bien hacerlo Porque seguro que habrá algún hijo de perra Que le haga el tirito de 10 Haga el tirito de 10 Y pamba Y le salga Loco Vale El accesorio del averil Si conseguimos El traje La veril Todas estas tres cosas Te desbloquean el lobby Es cuando te dan el lobby Loco, que cabrón Es el caballo El maldito caballo Necesita Mira todo lo que necesita sacar El caballo Para que te lo den ¿Qué? ¡Ni mierda! ¡Buty, G-A-M-E-B-O-A Es muy buen tipo Es muy buen tipo El Game Boa Muy buen tipo Sí, sí, sí ¡Ni mierda me salió! ¡Ni mierda me salió! ¡Vamos! Aquí te estafan siempre Loco Aquí te estafan siempre Así son las de estos O sea, si quieres algún objeto Vas a tener que canjear O sea Y para canjear Tengo 42 Dos tiradas 42 Tengo, ¿vale? Necesitas El traje 900 900 para el traje La M72 Necesitas 400 Si hemos hecho en dos tiradas En 1000 UCs 40 tiros Necesitaríamos 10.000 UCs Para canjear la veril Más o menos Más o menos A lo que estoy viendo Necesitarías Unos Unos 10.000 UCs 10.000 UCs Para canjear la veril Solamente Y ya Entonces El traje este A lo mejor son 22.000 UCs Para canjearte En la skin O sea Vamos a ver si sale algo ¡Oh! ¡Casquito! ¡Sí! ¡Vamos, loco! La vecina La vecina Me estoy emocionando Perro Me estoy emocionando Loco Tiki Tiki Sigan a la página Sigan a la página Loco Denme suerte Todos los que me sigan Todos los que me sigan Con el tirito de 10 UCs Les va a salir la veril En el tirito de 10 UCs En los próximos días Háganme caso Me voy al sonido ¿No? De la ruleta Del sonido Vale Ni mierda Me ha salido Vamos, vamos, vamos La animación Yo creo que se ha petado ¿Sabes? Bueno Objetito Ni mierda Me ha salido Vamos con otro estirito Mini mejora Ni mierda Siempre se me bogea Como el sonido Como que suena muy fuerte Se ve que va a ser difícil Es de las duras Hemos tenido mucha suerte De haber sacado el casco En las primeras tiradas Porque el casco Quieras que no Son 400 monedas O 300 monedas Es casi como Canjear la veril Ya baja el sonido Vamos, vamos, vamos Vamos, motito Motito Sí, señor Motito Brother Esta tiene que ser Ruleta de la suerte Es difícil que salga Es difícil que salga Si le das a compartir Tienes más suerte Comparto, comparto, comparto Compartí Vamos, vamos Con el huevo, dale Con el huevo, no De momento estamos teniendo suerte No vamos a manchar No vamos a manchar la pantalla Mi traje no es de Minion Para los que preguntan Es el traje de infectado Esperemos, loco No hay suerte No hay suerte Eso, eso Que si no desaparece Vamos, vamos Vamos No hay suerte No hay suerte No hay suerte Perro Os lo dije Los que me siguen En el tiqui tiqui Van a tener suerte Van a tener suerte Loco Poquito, loco 4.000 uces Con 4.000 uces 4.000 uces 4.000 uces Hemos sacado La Beryl La Beryl El casco El casco Beryl Casco Y moto En 4.000 uces En 4.000 uces Motito Casquito Y Beryl 4.000 uces Loco Es que el traje de la suerte Me lo voy a tener que poner En las ruletas Me voy a tener que poner El traje infectado En las ruletas Loco El traje de la suerte Brother El traje de la suerte Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos La Oz Bueno Machetito Bueno Bueno ¿Qué es esto? ¿Qué es esta figurita de aquí? Bueno Me han dado el cargador ampliado Eso que es un Es popularidad ¿No? Es una mierda Loco Yo pensaba que era algo guap El cargador ampliado Es de los caros Es bueno que nos haya tocado La verdad Vamos Mini 14 Comparte Lo quitamos Oye Están saliendo las cositas Están saliendo las cositas Parece que no Pero están saliendo las cositas Vamos 600 más 600 más Vamos Vamos Tiki tiki Bueno El Molotov Bueno Molotov Se escucha bien el sonido Pero cuando suena el sonido De las ruletas Suena muy fuerte ¡Oh! ¡Y otro rojo! Vamos 600 600 Bueno Compensador Me sirve Para Beryl No todas las tiradas Van a ser buenas Vamos 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 Vale Ni mierda Alvin Mondragón Hola Soy la vecina Ya deja de gritar Dorado Es 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 cuando Podemos usar Los vouchers Vamos ¿Sabes? Mira ¿Sabes lo que tenemos que hacer? ¿Sabes lo que tenemos que hacer? Los vouchers Los podemos usar todos juntos Creo Tengo cero Puedo usar todos los vouchers Yo creo que le tengo que meter Todos los UCs Que le quiera tirar la ruleta Y una vez ya estén Como algunas en posesión Como creo que no se pueden repetir En esta ruleta Habrá más chance De que con los vouchers Pueda sacar los objetos definitivos Creo que Creo que esa es la jugada Gente Pero Vamos logo ¡Ojo! ¡Otra rojita! ¡Otra rojita! Eso Esa es la cosa Hay que meterle Y tener más probabilidad En los vouchers Otra vez la off Bueno Nos da muchos puntos ¿No? La off 30 moneditas Nos da la off Mierda Me salió Ya estamos teniendo mala suerte Fijaros que Con unos 11.000 UCs Solo tengo 340 monedas Con 11.000 UCs No canjea En la berry Con 11.000 UCs No canjeas La berry Aún me faltarían 60 monedas Porque la berry Vale 400 puntos O sea Es jodida de cojones Esta ruleta Es muy jodida Muy muy jodida Bueno Accesorios Empieza el sonido Tío Qué asco Cargar Vamos 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 Vale Me han salido El cargador Está bien Para la berry Hemos gastado ya La mitad De los UCs Granada Que no la tenía Mira de punto Importante Para la berry Está guapa La granada Y está conectada Con el efecto El efecto De la berry Ok Mierda Mirad que dan Muy poco Cada 10 tiradas Y te dan Muy pocos puntos ¿Sabes? Te dan muy pocos Ya empieza La mala suerte Hemos gastado La mitad Y solo tengo 400 Te han metido 50.000 Y no te ha salido Ningún traje Ya Es que La probabilidad Es bajísima Nada Mira La probabilidad Del traje Es del 0,09% 0,09% Mi mierda Me salió Vale Voy a saltar Animación Y voy a hacer Tirito Tirito De una ¿Vale? Nada Jorge Nada Oh QVZ Vale Accesorio Que es un bote De pintura Tío Nada Nada ¿Cuánto le he metido? De momento 17.000 UFs Gente 17.000 UFs Dice Dice With R S Divided Dice